Decenas de clientes de Edesur en los Alcarrizos montaron el piquete en reclamo de que la empresa le regularice su situación. Las deudas ya acumuladas ascienden a más de 28 mil pesos por cliente, aunque los mismos quisieron simular que era la factura de un solo mes. Nosotros estamos en esta protesta porque todos los canales de solución se han cerrado ante la comunidad. Se están cobrando abusivamente facturas desproporcionadas. Yo no tengo electrodomésticos que me puedan a mí decirme que yo tengo 12 mil y pico de pesos. Es un abuso que están haciendo con esto. Entonces cuando fiesta aquel contrato me salió que tenía esa deuda, mira, 19 mil pesos. Es una tarifa fija, que hay gente que no puede pagar mil y pico de pesos por un abuso que hace gente viviendo en casita de tabla. Al lugar se presentó un gerente de la empresa quien pidió que 10 comunitarios fueran día por día a Edesur para revisar su caso. Sin embargo, la multitud enardecida no lo dejó hablar. Al costo de la factura se agrega la tanda de apagones que dicen sufren a diario. Que no hay 24 horas nada, 24 horas de apagones. Aún teniendo los bombillos apagados y todo apagado, la factura llega altísima. El problema de la delincuencia es mucho más fuerte que el de los apagones, denuncian los moradores de aquí de Los Alcarrizos. Los robos y los atracos están a la orden del día. Esa misma farmacia que está ahí cerrada al lado, la atracaron hace poco tiempo. Y no hay un negocio que por lo menos no lo hayan atracado una vez. Y gente que han herido, le han disparado en los robos, por ejemplo, cuando van, porque andan armados. Se llevaron todo el dinero y apuntaron a la trabajadora, a la empleada con una pistola. Es demasiado, demasiado robo. El alcalde de la comunidad dice que faltan políticas públicas para enfrentar esa realidad. ¿Cómo no va a haber violencia en una comunidad que ha sido asignada económicamente, socialmente, desde el 1979? Entonces, la mejor forma de enfrentar la delincuencia es haciendo políticas sociales efectivas y niveles de seguridad ciudadana, que el ciudadano per se se sienta protegido. Piden a las autoridades redoblar los esfuerzos para evitar que los alcarrizos continúe siendo foco del delito. A Huilda González, Informativos de Leantillas.